El Valle de Aburrá tiene un gran déficit en la red de hidrantes, por lo que atender los incendios en zonas residenciales o industriales es cada vez más complejo por la distancia entre uno y otro. Sabaneta, Envigado e Itagüí son algunos de los municipios con la mayor problemática. Es un llamado a atención a los mandatarios locales, a las autoridades del área metropolitana, a empresas públicas de Medellín, para que entre todos, de una manera sinérgica y armónica, hagamos unos estudios bien estructurados para determinar exactamente cuál es el número de hidrantes que requiere cada municipalidad. La norma exige que los hidrantes estén ubicados cada 30 o 100 metros, dependiendo la carga poblacional de cada municipio, y como estos han crecido de manera acelerada, no se ha podido actualizar la ubicación de los mismos. Históricamente, nuestras ciudades en el área metropolitana fueron construidas inicialmente sin unos planes de ordenamiento territorial muy bien estructurados. Con el transcurrir de los tiempos, pues se ha ido adaptando las condiciones del territorio a la normatividad. Los hidrantes son instalados por EPM para apoyar sus trabajos de mantenimiento, pero en caso de emergencia, los bomberos los utilizan para salvar vidas.